Yo estuve viajando desde los 6 meses con mi nena Garrahan, y la hora está para cumplir los 7, y el año pasado le hicieron un implante coclear. Y estamos viajando todos los años, 3, 4, hasta 5 veces al año al Garrahan, para diferentes controles. Ya al principio eran audiometrías, potenciales, ahora ya sería todo lo que es el control del implante, que no se corra el implante, que no se le infecte ni nada, sino que tendría que pasar por una nueva cirugía. Bueno, ¿se realizó entonces una venta de empanadas? Sí, nosotros en principio teníamos la idea con las otras familias de hacer algún evento, alguna peña o algo. Cuando pedimos el espacio, desde la Secretaría de Deporte nos ofrecieron realizar una venta de empanadas, de la cual nosotros solamente elegimos más o menos la fecha que teníamos que viajar, y ellos hicieron y organizaron todo automáticamente, ante la convocación de los padres, los insumos para las empanadas, todas las ventas, la cocción, hicieron todo ello. Nosotros, los padres, no colaboramos ahí. ¿Cuándo viajan? Yo estoy viajando el 14 de octubre, y aparentemente hasta el 17, si todo sale bien, ya el 17 de octubre ya estamos volviendo, y Felipe, que es el otro nene que tiene dos meses, ellos viajan a fines de octubre. Ellos más tiempo por la cirugía de él está planificada para el 11 o 12 de noviembre. Digamos que son circunstancias diferentes, entonces, ¿y cuánto fue el dinero recaudado? El total recaudado fue 8.600, que se repartieron por dos partes iguales. ¿Cuánto tiempo llevó entonces la organización de la venta? Yo calculo que una semana y media más o menos, porque fue muy poco tiempo, fue toda la organización, la venta, todo. ¿Y mucha la gente que participó? Sí, sí, mucha gente. Sí, sí, mucha gente.